¿Lo veis? Sale como negro Y Max y Lexa vamos allí Hola Guapísimos aquí Max en un episodio de ciencia y hoy vamos a hacer un unboxing y me va a ayudar un compañero del canal Alex y Lexa Venga Hola a todos ¿Qué vamos a tener hoy? Un unboxing de la ciencia de los migueros Supongo que veréis el hormiguero Lo primero por seguridad dos guantes unas gafas y una bata y la mesa Bueno como veis tenemos los materiales preparados en la mesa para hacer experimentos de química ¿Qué es química? Química es como ciencia Ciencia de los líquidos materiales de qué está hecho y cómo aportan cuando se mezclan ¿Qué tenemos aquí? ¿Una perina? Necesitamos un vaso de leche Un vaso de leche ¿Pero cuántos litros al litro? Tenemos que echar un vaso entero hasta arriba 100 mililitros Sí, más o menos 100 mililitros Tenemos aquí los tres colores alimentarios ¿No? Rojo Y tenemos aquí un poco de jabón Amarillo y azul Y jabón para lavar lavar vajillas Vale, vale Se dejamos aquí porque ya hemos echado lavar vajillas ¿Y qué tenemos las pipetas? ¿Qué tenemos ahora a hacer? Echamos leche Tres pipetas Y una para el jabón Una para el jabón Vamos a echar leche Un palito Y un palito No sé si vamos a necesitar más ¿Por si vamos a coger o no? ¿Se necesita así? Empezamos con primero, ¿no? ¿Qué hay que coger? A ver, leche primero Una de leche Entero La tienes que echar aquí ¿Todo? No, pero esto no es para mí Como toda la leche aquí Pero has dicho que esperemos unos minutos Sí, sí, sí Todo, todo, todo Todo hecha y esperemos unos minutos Hasta que expanda Vale ¿Dónde? Aquí en el centro, sí Todo, todo, todo entero hasta el final Vale, ¿no? Sí Esperemos hasta que se vayan todas las burbujas, ¿no? Sí Esperemos hasta que se vayan todas las burbujas, ¿no? Y ahora tenemos que echar de cada color una gotita Pero, ¿qué? Pero diferentes Pero espera a que... No, ya puedes De cada color tienes que echar con pipeta Hay... Hay... No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Pasa No, tres... Tienes que echar tres gotas aquí Una, dos, tres ¿Vale? De cada color Tres veces Una, dos Con cada pipeta Y luego de tres petas de esta ¿Sabes cómo echarlo de pipeta? Yo sé Mira, te enseño Mira, 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 mira Espérate Pulsas, aprietas ¿Vale? Sacas ¿Vale? Sí Mira Sacas Y ahora Mira aquí Mira Y... No sé Ya Pero, ¿cuántos juntitos? Sí, ya está Así ¿Cuántas gotas? Aquí ¿Cuántas gotas? Unas cuantas, para que salga ahí Mira, mira Aquí, aquí Más Más ¿Te apunto? Un poquito ¿Vale? Ya, ¿no? Vale, vale, ya, ya. Déjale en el vaso. No, 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 no. Vale, vale. Para no olvidar. Yo he hecho azul, vale? Y aquí he hecho azul, mira. ¿Ves? He hecho aquí azul. Vale. Esto ya lo tenemos, no? Si. Y ahora cogemos el jabón. Se la junta el papa. Jabón, no pasa nada. Y vamos a echar una gota de jabón. Lo hago yo. No me desgastes papá, lo hago yo. Si. A ver, toma. Mira, ¿ha visto que ha pasado? El jabón. Mira cómo mezclar, empieza a mezclar diferente. Bueno, ¿qué has hecho? Habrá que removerlo un poco, ¿no? No, no, no. Removerlo, no. Mira, mira cómo empiezan a mezclar los colores. El ojo no se está mezclando. Gracias al jabón. Rojo, para mezclar rojo hay que echar ahí jabón. Lo hago tú papá. Lo hago yo. Lo hago yo. ¿Cuántas dibujitas hay chicos? a que mola mira qué conclusión podemos sacar de esto y sabe que la leche está compuesta por agua proteínas y grasas cuando echamos unas gotas de colores no se mezclan entre sí se quedan en superficie de la leche en verdad cuando echamos un poco de detergente en la leche se rompen las grasas y las moléculas podrían intercambiarse entre los colores por eso salen así una mezcla de colores suscríos darle a like y si os ha gustado el vídeo darle a la campanita hasta el próximo episodio